Muy bien, entonces empezamos con nuestra sesión. Teniendo el ejercicio, vamos a trabajar en Excel 2016. Sabemos nosotros que Excel es una gran herramienta de procesamiento. Normalmente todos los resultados, quizás que conocemos, los realizamos a través de fórmulas y de funciones. Sin embargo, hay operaciones automatizadas, por decirlo de una forma bastante coloquial, que permiten obtener esos resultados de las funciones y de las fórmulas de manera mucho más rápida, simplemente organizando los datos que yo quiero procesar. Estos datos los organizo en columnas, en filas y en operaciones sobre la información que tengo organizada. Justamente tabla dinámica permite hacer eso. Puedo hacer una suma, puedo hacer un conteo, hallar porcentajes, encontrar una diferencia. Hay una gran cantidad de opciones de procesamiento que puedo realizar con las tablas dinámicas. ¿Cuál es la finalidad de trabajar con tablas dinámicas? El poder tener resultados poderosos de manera rápida. El tener resultados poderosos de manera rápida. Cuando nosotros iniciamos una tabla dinámica, se deben de tener consideraciones del siguiente tipo. Normalmente, si no, bueno, puedo hacer una selección de celdas, ir e insertar una tabla dinámica, pero de preferencia, las tablas o los datos que se van a utilizar para la referencia o como base de la tabla dinámica deben ser datos que se encuentran completamente separados tal como lo están viendo acá. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, no tengo datos alrededor de la tabla como están visualizando. ¿Ok? No tengo datos alrededor de la tabla. ¿Sí? Por lo tanto, estos datos no se van a confundir en el momento de crear la tabla dinámica y realizar procesamiento. Ahora, hay algunas consideraciones con respecto a una tabla dinámica. Ustedes, cuando nosotros trabajamos una tabla de datos, por ejemplo, la que tengo acá, que es de vendedores que están clasificados por área, se indica la cantidad de sus ventas, su sueldo, bueno, en fin, otros datos más que están en esta pequeña tabla. En el proceso del tiempo, de repente yo necesite agregar más información, más información a esta tabla. Si yo trabajo la tabla, una tabla dinámica, a partir solo de los datos como están acá, sin haber hecho una configuración del tipo o insertar una tabla, definir que estoy trabajando en una tabla, los nuevos datos que yo vaya ingresando a la parte inferior, Excel no los va a considerar en tablas dinámicas ya preestablecidas. ¿Ok? Significa que si en la parte inferior yo voy agregando más datos, ¿Sí? A la tabla, si comienzo a agregar más datos acá a la tabla, y yo no he hecho la configuración adecuada, entonces esos datos nuevos, esos datos nuevos, no se van a actualizar en la tabla dinámica. Por lo tanto, es importante hacer esta configuración para poder actualizar esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Estando en la tabla dinámica, vamos a la opción insertar y utilizamos la opción tabla. Cuando digo estando en la tabla dinámica, me refiero a la base de datos. ¿Ok? Para no confundir. Entonces, por defecto van a aparecer hormigas alrededor de la tabla. O sea, el efecto hormiga, ¿no? Que son estas líneas que se mueven. ¿Sí? Se va a seleccionar y acepto. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta si lo he hecho bien? Van a aparecer de forma predeterminada unos filtros en las cabeceras de los datos. ¿Sí? Otra de las consideraciones. Si deseamos, podemos poner incluso podemos poner incluso un formato, ¿no? Si deseamos, podemos poner un formato. ¿Ok? Ya conocemos, pues, que en Excel tenemos una gran cantidad de formatos. Podemos aplicarlos. Sin embargo, ya como está preestablecido los colores, ya me doy cuenta de que la configuración que estaba mencionando se ha realizado de forma correcta por los filtros que han aparecido en las cabeceras. Otra de las consideraciones que hay que tener cuando voy a iniciar una tabla dinámica es que los datos o nombres de las columnas, los nombres de los campos, como les querramos llamar, sean únicos. O sea, no tenga dos campos que se llamen vendedor, por ejemplo, dos campos que se llamen fecha para que cuando yo haga el procesamiento no me confunda con la información. Es una consideración bastante simple, pero que es importante tenerla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para insertar nuestra primera tabla dinámica, hago clic en cualquiera de los datos del cuadro, o de la tabla de base y me voy a la opción insertar y elijo tabla dinámica. ¿Ok? Muy bien. Y viendo elegido esto de acá, me salen las siguientes opciones, ¿no? Seleccionar una tabla o rango, bueno, la tabla 1, esos son mis datos, y voy a trabajar en una nueva hoja de cálculo. La voy a insertar en una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, aceptamos ahí. Muy bien. Ya tenemos entonces la interfaz que me va a permitir configurar mi tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, teniendo esta interfaz, nosotros podemos agregar, ahora, ¿qué es lo que yo trabajo en la tabla dinámica? Se consideran estos datos que vienen a ser las filas, las columnas. En el caso de filas, ¿qué datos deseo que se vea en filas? En el caso de columnas, ¿qué datos deseo que se vea en columnas? Por ejemplo, hagamos lo siguiente. Hagan clic en ciudad, que es el campo de la tabla, es un campo de la tabla, y lo arrastramos. Al hacer clic, lo arrastramos y lo saltamos en filas. Entonces, van a aparecer ya mis datos ordenados de esta manera, ¿no? Por ciudad. Ahora, hagamos clic en sueldo y arrastrémoslo a valores. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el primero es que para filas y columnas se utilizan como etiquetas la distribución o los datos que voy a ver en la tabla. y para valores voy a determinar en ese cuadro voy a ingresar el campo sobre el cual voy a realizar una operación. Puede ser una suma, puede ser un promedio, puede ser un conteo de datos, etc. ¿ok? Entonces, lo hacemos de esa forma. Podemos agregar también el campo sexo a columnas y vamos a ver cómo ahora me sale en este caso para los trabajadores o los vendedores estoy teniendo una suma de sueldos de los vendedores por ciudad y por sexo. ¿Sí? Por ciudad y por sexo. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando esta información normalmente pues en el caso de lo que estamos visualizando acá que no ha sido preconfigurado de tipo moneda en soles que podemos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sin embargo hay algo que sí nos puede interesar mucho que puede ser por ejemplo cómo yo voy a realizar el promedio el promedio de los sueldos en este caso que están que están distribuidos por ciudad y por sexo ¿ok? El promedio de los sueldos ¿cómo hago eso? Para eso en valores yo tengo el campo que agregué que es que aparece por defecto como suma de sueldos cuando es de tipo numérico el Excel lo agrega predeterminadamente como suma ¿ya? entonces hago clic en la flecha que aparece al lado en la en la punta de flecha que aparece al lado derecho del campo y voy a configuración de campo de valor ¿listo? en configuración de campo de valor puedo seleccionar lo que desea lo que desea ¿si ven? entonces por ejemplo puedo hacer una cuenta selecciono cuenta y acepto ¿qué es lo que está ocurriendo acá? entonces la tabla dinámica está contando cuántos trabajadores tengo por ciudad y por sexo o cuántos vendedores tengo por ciudad y por sexo ¿no? masculino femenino o femenino masculino por ejemplo acá en este caso para Lima tengo cinco vendedores masculinos y una femenina y así puedo ver los otros datos ¿no? y me muestra también los totales ¿ok? muy bien esa es una de las cosas que puedo realizar con exceso puedo regresarlo a la configuración inicial que sea de tipo sumo sin embargo es importante conocer de que puedo tener otras otro tipo de configuración de la operación que se va a realizar sobre el campo ¿si? dependiendo dependiendo del tipo de datos también del campo estas operaciones van a ser realizadas ya sea en el caso de datos de tipo alfanumérico normalmente en conteos máximo ¿ok? en conteos pero en el caso de tipo numérico si puedo realizar mucho más operaciones ¿no? hallar los máximos los mínimos los promedios las sumas etc. ¿si? entonces esa es una diferencia puedo poner hagamos clic en promedio para esa configuración entonces el promedio de sueldo es el que tenemos acá ¿ok? ahora los totales generales pues vienen a ser la sumatoria ¿no? de estos promedios acá tengo los promedios ¿listo? puedo regresar a suma voy a regreso acá en valores hago clic en el campo configuración en el campo de valor y elijo suma y acepto ¿ok? listo ya viendo ya conocemos entonces como realizamos esto vamos a seguir la secuencia de lo que indica lo que tengo en el PowerPoint ¿sí? ya vimos ya vimos lo que es una tabla dinámica las consideraciones que debemos de tener cómo crear ¿ok? vamos a ver la configuración ahora de los datos de la tabla dinámica de cómo deseo que se muestren los datos de la tabla dinámica ¿ok? para esto vamos a crear una tabla dinámica nueva ¿sí? hacemos clic estando en la hoja 1 hacemos clic dentro de cualquiera de los datos y vamos a insertar tabla dinámica vamos a trabajarla dentro de la misma hoja ya existente ¿ok? para eso elijo la opción hoja de cálculo existente hago clic en ubicación y voy a hoja 1 me ubico debajo de la primera tabla dinámica insertada y acepto ¿ok? listo ya tengo esto entonces nosotros lo que necesitamos ahora es configurar las columnas o los datos de las filas en columnas cuando trabajamos la tabla dinámica vamos a ordenarlo de esta manera a ver vamos a hacer esto pongamos la ciudad en fila y el sexo también en filas y vamos a hacer una suma del cupo de los cupos que viene a ser como una como un incentivo ¿no? ¿ok? a ver entonces cuando nosotros hacemos la configuración de los datos tenemos podemos ordenar como les decía los datos de fila de esta manera ¿ok? si yo pongo los campos de sexo ciudad aparecen así de una forma resumida ¿no? entonces yo puedo arrastrar sexo a columnas acá en la configuración hago la configuración y entonces me aparecen los datos de esta manera ordenados en una tabla de doble entrada ¿ok? eso es relativo a como yo quiera que se visualicen los datos de la tabla dinámica ¿sí? ahora sobre esto de acá puedo ordenar también por ejemplo para lo que viene a ser las sumatorias estoy haciendo de los cupos por sexo y por ciudad por ejemplo acá le doy clic derecho a uno de estos datos ¿ok? y voy a ordenar puedo ordenar de menor a mayor o viceversa de mayor a menor clic derecho ordenar de mayor a menor para hacer una visualización ¿ok? ahora si se dan cuenta se ordena según el dato en el cual estoy haciéndole el clic derecho que en este caso es en esta parte ¿no? lo mismo pasa si lo hago en otro dato que es el que tengo en la parte izquierda para el sexo femenino ¿ok? entonces ahí vemos la ordenación ¿ok? eh vamos a seguir ¿ya? vamos a hacer una agrupación vamos a ver uso de los operadores bueno en el caso de los operadores hace un momento vimos como yo puedo realizar un cambio con la configuración de campos de valor ¿no? por ejemplo para esta tabla dinámica vamos a insertar una nueva ¿ya? vamos de nuevo a la hoja 1 y en la hoja 1 insertar tabla dinámica ¿ok? una hoja de cálculo existente la voy a insertar debajo y acepto muy bien ya tenemos acá vamos a hacer arrastramos zona a filas y arrastramos sueldo a valores listo entonces ya habíamos visto hace un momento de que podemos ingresar a configuración de campo de valor y hacer acá o seleccionar la opción que se necesita sin embargo hay una forma mucho más rápida ¿si? que es lo mismo que es lo mismo que tenía hace un momento ¿no? le doy clic derecho al campo acá de la tabla dinámica o al dato le doy clic derecho y voy a la opción configuración de campo de valor es una forma más rápida ¿no? entonces acá simplemente selecciono qué es lo que deseo hacer por ejemplo voy a poner un recuento y me va a salir el recuento de los datos ¿si? listo algo muy sencillo pero que también es importante para poder realizar de manera rápida muy bien avanzamos vamos a trabajar vamos a trabajar ahora los filtros cuando nosotros trabajamos en tablas de dinámicas quiero que vean esto de acá miren por ejemplo normalmente vamos a regresar a la operación que tenemos anterior le insertamos una para reforzar normalmente tenemos acá el filtro que aparece que aparece en la parte de la etiqueta para las filas para los datos que están en fila que son estos de acá ¿ok? para los datos que están en fila pero yo puedo aplicar filtro a otros datos más para eso vamos a insertar una tabla nueva ok vamos en hoja 1 en la tabla insertar tabla dinámica vamos a insertar en una hoja de cálculo existente y entramos a hoja 4 lo voy a insertar en la parte inferior debajo de la última hoja ok y luego vamos a aceptar ok la configuración va a ser de la siguiente forma vamos a insertar por zona ok por sexo ok a ver vamos a regresar sexo vamos a ver por zona por ciudad listo por zona y por ciudad y vamos a hacer una sumatoria de cubo acá a valores listo muy bien todos están hasta acá ¿cierto? entonces lo que vamos a realizar es un filtro ok como les decía hace un momento los filtros aparecen normalmente para los datos que están ordenados en fila sin embargo ¿cómo haría yo para realizar un filtro a estos datos de acá? si yo voy a datos y quiero activar filtros simplemente no voy a poder porque está inactivo no puedo realizar el filtrado ok sin embargo hay una forma muy sencilla de activarle filtros a estos datos me ubico en la parte derecha de la columna que está el total general por ejemplo y escribo acá campo X lo voy a poner ¿ya? ahora si se dan cuenta cuando yo tengo acá campo X a diferencia de como estaba hace un momento estando en datos filtros se activa al momento de activar filtro miren como puedo activar filtro no solamente de este campo X sino puedo activar el filtro de todos los demás campos de tal manera de que yo puedo hacer una ordenación por ejemplo ahora si puedo hacer un filtrado ok de menor a mayor por ejemplo puedo hacer un filtro en el caso de datos numéricos si fueran alfanuméricos puedo hacer de A, Z, Z, A o especificar parámetros de filtrado ¿no? de mayor a menor y así sucesivamente ¿ok? entonces algo que no tenía en un momento bueno Excel no muestra esa opción de forma predeterminada cuando estoy dentro de la misma tabla ahora miren regresando a la misma tabla la opción de filtro se vuelve inhabilitar o sea no la puedo activar o desactivar pero cuando estoy en campo X que es el que he agregado para poder activar el filtro recién se activa o inactiva ¿listo? entonces esto es una opción que tengo para el tema de filtrados en tablas dinámicas fuera de lo que pueda realizar acá y pueda agregar en la configuración para filtros que también lo vamos a hacer también de esta forma muy sencilla puedo realizar los filtrados bien ya hemos visto el cálculo de cambios o el cálculo del resumen o hacer realizar cambios en el cálculo del resumen de forma rápida clic derecho configuración campo de valor hemos seleccionado que es lo que queremos realizar ok ahora otro punto a realizar también hemos visto lo que tiene que ver entre columnas y filas vamos a agrupar en una tabla dinámica ya vamos a hoja 1 ok insertar tabla dinámica entramos a una hoja de cálculo existente listo y vamos a hacer acá la agrupación para eso podemos por ejemplo trabajar con fecha vamos a poner fecha en filas y vamos a poner cupo o meses a ver cupo en valores ya ahora si ustedes ven por defecto en algunos casos depende como sea la configuración de la PC va a aparecer un formato de lista resumido acá como lo están viendo ok esto ya está agrupado ya entonces eso es porque en la configuración predeterminada aparece de esta manera ahora podemos poner acá clic derecho desagrupar y aparece así por fecha ok puedo volver a hacer la agrupación clic derecho agrupar y en el caso de estos datos que son de tipo fecha de tipo fecha me indica por ejemplo si yo deseo hacer una agrupación por día deseo hacer una agrupación por mes por trimestre o por año por ejemplo por mes acepto entonces los datos se agrupan de esta manera o sea se muestran así todo se reduce ok voy a desagrupar muy bien entonces de esta manera podemos hacer más configuraciones por ejemplo puedo ponerle forma trimestral y acepto ahora acá me sale trimestre 3 y trimestre 4 ¿por qué? porque el programa dentro del programa las fechas van a partir del trimestre 3 por eso es que indica de esa manera dentro del archivo disculpe ok y desagrupamos entonces acá estamos viendo ya lo que es agrupación de datos si podemos trabajar si deseamos a ver vamos a ver acá vamos a trabajar por código quitamos lo que es lo que era fecha y le hemos agregado código a filas y acá voy a hacer la agrupación comenzar en 1 terminar en 20 agrupado por 5 y acepto entonces está agrupado de esta manera del 1 al 5 del 6 al 10 y mis resúmenes ok muy bien entonces ya estamos viendo nuestras o las agrupaciones muy bien en el caso de las agrupaciones por rangos numéricos ya hemos acabado de realizar ese tipo de agrupación si ya lo estamos viendo lo repito rápidamente tenemos acá les agrupo normalmente pues me salen todos los números en este caso los códigos ok entonces le doy clic derecho y voy a agrupar y puedo definir cada cuantos números se va a realizar la agrupación o sea cada cuantas de 3 en 3 de 4 en 4 de 5 en 5 por ejemplo voy a poner de 3 en 3 y voy a hacer clic en aceptar entonces del 1 al 3 del 4 al 6 y así sucesivamente de 3 en 3 ok entonces eso viene a ser la agrupación numérica listo ahora continuemos cuando nosotros trabajamos en gráficos muchas veces los datos de referencia puede ser de que tenga un dato vacío como estamos viendo acá en el caso bueno de forma predeterminada yo había establecido de que no tenga información acá cantidad de ventas ok para Iquitos cantidad de ventas el vendedor de Iquitos tiene cantidad cero en el caso de que tenga esto de acá yo puedo establecer que existe un error en el dato o mostrar algún algún texto que yo desee en vez de que aparezca en blanco voy otra vez voy a insertar la dinámica voy a una hoja de cálculo existente que es la que tenemos listo y lo insertamos ahí acepto muy bien listo entonces la opción que vamos a realizar es de trabajaremos en este caso con cantidad vendida cantidad por unidades o unidades vendidas ciudad ¿no? ciudad cantidad vendida muy bien para que pueda aparecer esa información entonces hago clic en ciudad y arrastro a filas y luego hago clic en cantidad de venta y arrastro a valores y justamente está apareciendo o pasando lo que les digo ¿no? en Iquitos sale en blanco ahora en muchos casos esto se puede realizar como un tipo de validación cuando nosotros trabajamos con datos es importante evitar errores de digitación de tipo de datos etc en este caso podría ser un error de digitación ¿no? porque me está saliendo un capo en blanco entonces yo puedo insertar ahí un mensaje cuando está en blanco no tiene ningún dato la celda que estoy calculando puedo insertar un mensaje que es corregir puede ser corregir o NA no admisible no está disponible ND etc no sé o puedo poner simplemente 0 entonces vamos a hacer eso ¿ya? le doy clic derecho ok y vamos a opciones de tabla dinámica opciones de tabla dinámica ok y en este caso vamos a hacer clic en para celdas vacías mostrar puedo poner ingresar datos por ejemplo para celdas vacías mostrar ingresar datos entonces va a ocurrir esto ocurre esto ¿si? esa es una opción puedo ir acá otra vez esa opción es de tabla dinámica ¿si? estoy yendo obviamente a través de la opción más corta y acá en vez de poner ingresar datos ¿qué sería un indicativo de ir hasta la hoja a la hoja donde se encuentra la información voy a cancelar esto por ejemplo ya al ingresar datos puedo configurar hacer una configuración de formato condicional para terminar de tipo rojo de repente etc y yo pueda rápidamente apreciar el error sin embargo en el caso por ejemplo de que yo acá haga un ingreso ya digamos estoy corrigiendo esto ¿si? estoy corrigiendo grabo y actualizo entonces ya se hizo la corrección la tal dinámica hace la corrección ¿no? le doy clic derecho repito le doy clic derecho actualizar y apareció el dato que corregí porque ya el Excel me estaba indicando de que debía corregir ¿ok? si regreso a la tabla dinámica o a la tabla de los datos y borro la información al estar de nuevo en la tabla dinámica y al actualizar entonces me sale que tengo un error de digitación seguramente por eso me sale ingresar datos ¿listo? esto de acá lo puedo poner de la siguiente forma también ¿no? clic derecho opciones de tabla dinámica y en vez de ingresar datos puedo simplemente poner un cero y ya está ¿listo? si hago el cambio también en los datos entonces al actualizar me sale acá el cambio eso es entonces lo relacionado a mostrar en celdas vacías muy bien estando en la hoja uno vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar el nombre acá hoja uno se va a llamar datos uno datos uno voy a crear en hoja dos datos dos y voy a copiar lo que está en hoja uno que es la tabla de origen acá lo voy a pegar muy bien estoy haciendo esto para que veamos el siguiente ejercicio cuando nosotros realizamos una tabla dinámica o cuando creamos una tabla dinámica muchas veces no queremos que se muestren los datos relacionados a esta o la base de datos ¿no? ¿por qué? porque puede ser información confidencial con respecto al detalle de la base de datos puede ser de repente porque es muy pesado es muy pesada la información porque puedo tener pues una data de cinco mil registros diez mil registros y en sí hay muchos motivos por los cuales yo no quiero que se muestre esa data que en este caso para mi ejemplo es esto ¿no? ¿ok? viene a ser esta tabla de acá ¿listo? si yo no quiero que se muestre esto de acá entonces yo puedo eliminar puedo eliminar la tabla o la hoja donde se encuentran esos datos de esa tabla y de todos modos mi en este caso mi tabla dinámica se va a mantener lo hacemos de esta forma vamos a datos dos estando en datos dos vamos a insertar tabla dinámica y vamos a una hoja de cálculo existente ¿ok? estando en hoja cuatro hacemos clic en una celda en blanco y acepto entonces muy bien voy a lo que voy a realizar acá es ver la zona la ciudad el sexo y voy a hacer una suma de sueldos está ordenado de esta forma listo estos son mis datos pues los he establecido de esa manera lo que necesito muy bien puedo grabar esto y mire vamos a datos dos que es la hoja desde la cual yo creé esta tabla dinámica y si voy a datos dos puedo eliminar esta hoja y doy clic derecho eliminar Microsoft Excel eliminará permanentemente la hoja si regreso a mi tabla dinámica yo puedo volver o realizar algunos cambios mal y miren la pregunta es que es lo que ocurre como es que yo puedo realizar esto o sea estoy simplemente eliminando los datos de la base de datos con la cual genero la tabla dinámica pero puedo seguir realizando operaciones puedo quitar acá sexo y puedo poner acá ciudad si están viendo cómo cambia la tabla cierto a pesar de que eliminé la hoja de referencia de los datos que estaba en datos dos si lo que ocurre es que el momento en que nosotros hemos creado esta tabla dinámica Excel genera un archivo que se llama el pivot caché pivot caché es un archivo que se encuentra en memoria ok que es como una copia que tiene por decirlo de una forma muy simple almacenada la información de la base de datos ok pero que no necesariamente se muestra en la hoja de cálculos no se encuentra en la memoria por lo tanto las operaciones que yo realice sobre la tabla dinámica a pesar de que ya no me muestran la hoja de datos se van a poder ejecutar sin problema en que ocasiones me va a servir esto cuando yo quiero mostrar o no quiero mostrar información ok que es de la base de datos de la que se genera desde la que se genera la tabla dinámica listo esto de acá de especificar las filas como columna bueno nosotros podemos ya configurar eso ya estuve explicando desde el inicio la configuración pues no es no es muy difícil simplemente podemos acá hacer este cambio que es muy sencillo no es realmente sencillo listo avanzamos tabla dinámica a partir de varios orígenes de datos yo puedo trabajar ahora en este caso vamos yo puedo trabajar una tabla dinámica a partir de varias tablas ok pero eso sí las tablas tendrían que tener la misma estructura de datos o sea en este los mismos campos de ser necesario para poder tener los resultados ya sobre eso de ahí hacemos los cambios antes de realizar eso para poder realizar esta operación entonces tendríamos que darle clic derecho acá en la parte superior que donde se muestra en la barra bueno en la barra de título acá en esta parte están los botones de acceso rápido le doy clic derecho y le doy clic a la opción personalizar barra de herramientas de acceso rápido me va a salir este cuadro de opciones de excel y voy a seleccionar comandos que no están en la cinta de opciones listo comandos que no están en la cinta de opciones y tengo acá la opción asistente para tablas y gráficos dinámicos voy a agregar a la lista y voy a aceptar obviamente que podría en el caso de necesitar agregar otras opciones más pero estamos trabajando directamente lo que está la dinámica acepto listo vamos a crear vamos a duplicar esta tabla voy a copiarla a ver eliminar esta hoja porque no me sirve listo ya tenemos eso ahora voy a copiar esta tabla y la voy a pegar acá y la voy a volver a pegar cancelo este cuadro tengo datos 1 le voy a cambiar el nombre acá se va a llamar datos 2 y acá datos 3 muy bien ya teniendo esto entonces vamos a utilizar el asistente para tablas y gráficos dinámicos le doy click ok para poder trabajar con más de una tabla en una sola tabla dinámica lo que tengo que hacer es utilizar la opción rangos de consolidación múltiples ok rangos de consolidación múltiples le doy click siguiente si vamos a crear un solo campo de página siguiente cuál es el primer rango selecciono la primera tabla y le doy click en agregar siguiente selecciono la segunda tabla y le doy click en agregar estoy agregando qué campos van a formar parte de estas tablas o estos bases de datos que se combinan para generar una sola tabla ok y voy acá en datos 3 y agregar muy bien ya tengo acá los tres rangos doy click en siguiente y lo voy a crear en una hoja de cálculo nueva ya doy click en finalizar muy bien ya acá yo puedo hacer los cambios que requiera sobre mi tabla dinámica si los cambios que yo requiero son tablas combinadas ahora para realizar operaciones sobre esto de acá obviamente que son mucho más mucho más opciones que vamos a realizar después también el desarrollo del curso listo muy bien conocer los datos del campo calculado conocer los datos del campo calculado esto a veces es tan sencillo pero se ignora y nos podría solucionar muchos muchos problemas o tener acceso a referencia de datos de manera más rápida es como hacer un filtrado automático de los datos que me están originando mis resúmenes en la tabla dinámica entonces vamos a hacer vamos a crear una tabla dinámica nueva vamos a insertar tabla dinámica ok listo entonces vamos a agregar en una hoja de cálculo existente vamos a hoja 4 y en hoja 4 acá agregamos está la dinámica muy bien entonces voy a hacer la configuración acá para lo que estamos viendo en este momento que es conocer los datos del campo calculado muy bien ponemos acá vamos a arrastrar a filas sexo ok vamos a arrastrar también a filas zona y vamos a arrastrar sueldo valores muy bien ya tenemos esto es muy sencillo lo único que tengo que hacer es darle doble clic al dato por ejemplo para saber quienes son los registros o quienes son las trabajadoras o las vendedoras para mi ejemplo que están en la capital que generan este monto ok obviamente digo vendedores sexo femenino doble clic acá y solamente me aparece una puedo hacer la verificación del otro dato para masculino le doy doble clic acá y me aparece ahora quienes son esos vendedores como les digo estos son los datos que dieron origen estos son los datos que han dado origen a mi tabla dinámica que tengo acá voy a eliminar algunas hojas para para no confundir ya está listo a este dato para el dato de acá quienes son los vendedores del sector masculino de la capital que generan una suma total de soldos de esta forma entonces me muestra que son estos ok y así sucesivamente sea cual fuera la operación que realicemos esta de acá esta de acá va a poder mostrar va a poder mostrar los datos que dan origen a esto ok hay un punto y un punto que estoy obviando vamos a repasar a ver ahora este dato no les detalle que viene a ser diferenciar las operaciones o crear una diferencia entre columnas vamos a crear una diferencia entre columnas por ejemplo para mi ejemplo yo tengo acá que para el mes de enero tuve una venta del producto X del cual se trata este ejercicio de 430 unidades para el mes de febrero decayeron mis ventas a 220 cuál es la diferencia en cuánto decayeron mis ventas cómo puedo hacer eso en una tabla dinámica es muy muy sencillo entonces tenemos vamos a trabajar a ver lo podemos hacer por zona o por ciudad y por cantidad de venta entonces creamos una tabla dinámica nueva vamos a insertar tabla dinámica y vamos a hoja de cálculo existente en la hoja 4 y activo acá ok acepto mi configuración va a ser de esta forma voy a poner acá ciudad en filas voy a poner mes en columnas y voy a hacer una suma de la cantidad de venta listo me sale de esta manera me está saliendo cuánto he vendido en Arequipa en Huancayo cada uno de los meses para poder ver la diferenciación tendría que hacer lo siguiente vuelvo a arrastrar cantidad de venta debajo de suma de cantidad de venta por dos por segunda vez ok entonces tengo acá el dato si se sigue mostrando lo mismo tendríamos que hacer lo siguiente obviamente que para el mes de enero pues acá no me saldría nada porque un mes anterior no me registra ventas por lo tanto cuando yo quiera hacer acá me va a salir vacío pero el resto de columnas si me va a mostrar datos entonces le doy clic derecho configuración del campo de valor mostrar valores como ok mostrar valores como a ver vamos a ver esta parte de acá la opción es diferencia de diferencia de cantidad venta con respecto a la anterior entonces estando en mostrar valores como elijo diferencia de cantidad de venta con respecto a la anterior con respecto al mes anterior entonces aceptamos acá no hay un dato vamos a volver a configurar esto estando en suma de cantidad de venta le doy clic derecho configuración de campo de valor voy a mostrar valores como diferencia de mes diferencia de mes tenemos que hacer la diferenciación por mes yo estaba haciendo por cantidad de venta por eso me haría el error y con respecto al mes anterior ok entonces ahora yo si hago una verificación la diferencia entre como les decía para el mes de enero por ejemplo no hay porque yo no tengo un mes anterior de enero dentro de la tabla para el mes de febrero hay una diferencia ¿no? en enero hice una venta de 410 y en febrero de 321 entonces con respecto al mes anterior yo he tenido un decaimiento en ventas de menos 89 unidades y así sucesivamente puedo ir viendo esa diferenciación entre cantidades cuando estoy haciendo una diferenciación por tiempo entre meses ¿si? bueno en realidad las opciones de diferenciación son realmente grandes dependiendo del tipo de datos ¿no? hace un momento elegí el erróneo en buen momento porque estoy viendo la diferencia ¿no? y acá estoy eligiendo a través de la diferenciación por mes ¿ok? porque está viendo a través de la cantidad pero es obviamente la diferenciación por mes ¿listo? muy bien vamos ahora a trabajar el siguiente punto ya hemos visto filtros de la tabla dinámica ok vamos a ver mover tabla otra hoja conocer los datos del campo calculado vamos a mover tabla otra hoja por ejemplo estoy en esta tabla una cosa es cortar y otra cosa es mover la tabla ¿si? entonces para esto a ver nos vamos a analizar en acciones mover tabla dinámica ok la tabla es esta de acá me aparece por efecto el efecto hormigas me aparece en la cabecera de la primera fila ok de la primera columna que es para las filas y puedo mover de repente acá a hoja 8 y acepto entonces mi tabla dinámica se movió ya no está ¿listo? pude cortar y pegar también sí sin embargo puedo moverlo también de esta manera ok ahora hacemos lo siguiente vamos a ver el siguiente punto filtros de una tabla dinámica vamos a ver también un poco más sobre filtrados vamos a insertar una tabla dinámica en una hoja de cálculo existente aceptamos no seleccione la referencia que es en la hoja 4 y aceptamos acá muy bien estando acá vamos a hacer una configuración elegimos ponemos zona en filas ciudad en columnas y vamos a hacer una suma de los sueldos por defecto ya sabemos pues que podemos hacer el filtrado de esta manera aparece aparece como ustedes pueden ver se muestra el filtro para las etiquetas de fila ok puedo filtrar de a z de z a ok en el caso de columna esto pero podría agregar en filtro por sexo acá ok lo agrego en filtros por sexo listo y voy a poner solamente que se muestren los de sexo masculino entonces la operación o el cálculo de la suma de los sueldos va a ser solamente sobre los que son de sexo masculino listo es algo que está relacionado al filtrar está relacionado al filtrado ahora hay una opción que tiene que ver con los filtros porque son parecidos a los filtros pero no es exactamente filtro se llama segmentación la segmentación de datos ok vamos a ver cómo se realiza esto ya para esto voy a quitar el filtro de sexo de cámar de filtros voy a volverlo a su sitio y voy estando en la tabla dinámica recordemos como todas las opciones de excel dependiendo de donde me encuentre de forma activa van a agregarse o quitarse opciones en el menú inteligente en la parte superior ya por ejemplo cuando estoy fuera de la tabla dinámica desaparecen las opciones que forman parte de la tabla dinámica valga la redundancia ahora que estoy dentro de la tabla dinámica miren cómo tengo analizar diseño y qué desea hacer que en este caso es un asistente ¿no? en analizar vamos a utilizar la opción insertar segmentación de datos es importante saber de que esta opción de insertar segmentación de datos está disponible desde la versión 2013 pero para la opción empresarial ya desde la opción 2016 está disponible de esta manera ¿ok? en analizar entonces voy a hacer una segmentación de datos por sexo y por mes a ver aceptamos aceptamos entonces miren qué es lo que ocurre acá pasa lo siguiente me aparecen estas estos dos cuadros de segmentación que parece que se comportaran como un filtro vamos a ver ahora justamente cómo ocurre si yo activo o desactivo activo solamente masculino miren concentrémonos en los datos entonces si yo pongo femenino solamente se hace el conteo por ciudad ok y por por sede y por ubicación ok por el sexo femenino masculino también pero lo puedo hacer por mes por ejemplo solamente para enero solamente para febrero para marzo como lo voy eligiendo si ven ustedes dirán pero quiero solamente de enero hasta abril entonces hago una selección con la tecla pulso la tecla control y elijo enero clica en febrero clica en marzo y clica en abril entonces todo el conteo todas las operaciones que esté realizando ese promedio de suma todo lo que estamos haciendo va a ser con respecto a esto de acá por eso les decía hace un momento parecido un poco un filtro pero no es un filtro una segmentación a una segmentación división organización de los datos el filtro es algo muy distinto filtro sobre datos que existen y que me los organiza simplemente pero no esto de acá segmenta ya ok entonces puedo hacer de esta manera puedo trabajar de esta manera eso es con respecto a la segmentación ahora yo puedo hacer o hacer un trabajo sobre fecha muy bien a ver un minuto me consultas cuál es la diferencia entre segmentación y filtro normalmente cuando yo hago el filtrado el filtrado por ejemplo yo estoy haciendo acá para el ejemplo sur este capital ok entonces hace un momento que había hecho el filtrado me permitía hacerlo por un solo campo entonces acá yo puedo combinar puedo combinar datos si puedo combinar estos datos ok ahora si nosotros nos damos cuenta dentro de esto de segmentación yo puedo activar o desactivar como si tuviera un filtro activo una diferencia con respecto al filtro activo puedo trabajar con más de una tabla a la vez a ver vamos quiero ver acá voy a eliminar las otras tablas vamos a eliminar esto a ver si trabajamos con estas dos quiero que se muestre todo en la segmentación en los datos de segmentación se va a mostrar todo entonces los filtros aplican tabla por tabla ¿cierto? si hago una selección acá también es como si estuviera aplicando un filtrado sobre esto de acá te voy a mostrar todos los datos ahora hay algo que yo puedo hacer con diferencia bueno si no lo mencioné con diferencia a los filtros que viene a ser acá conexiones de informes entonces yo puedo poner con qué tabla dinámica quiero conectar ¿si? entonces por ejemplo voy a poner acá con la 9 y acepto ahora vamos a ver si está acá si no me he equivocado parece que me estoy conectando con otra tabla dinámica vamos a ver otra vez selección el nombre de esta tabla dinámica es la tabla dinámica 6 esta es la tabla dinámica 6 entonces la conexión la voy a establecer con la tabla dinámica 6 le doy clic derecho al filtro o a las lo que estamos trabajando en este momento que viene a ser la segmentación le doy clic derecho a la segmentación y me voy a conexión de informes si es la tabla dinámica 6 le activo la 9 y voy a la 6 y acepto entonces todas las operaciones que yo realice a partir de ahora miren cómo afectan las dos tablas Bruno mira cómo afectan los dos tablas esta segmentación a diferencia de los filtros el filtro afecta tabla por tabla ¿cierto? la segmentación yo puedo combinar varias tablas esta sola selección de datos y me va a filtrar para varias tablas ¿ok? entonces esa es la diferencia la operatividad que tengo sobre o cómo abarco más más operaciones en el mismo momento ¿por qué estoy trabajando con más de unas horas de la tabla? ¿sí? va quedando un poco más claro ahora si no lo mencioné hace un momento Bruno no lo mencioné pero sí acá es la diferencia más importante porque también si yo hago un filtrado en el filtro si me hace un conté una suma de acuerdo a los datos que voy realizando en el filtro ¿ok? pero yo puedo hacer un filtrado o una segmentación simultánea para varias tablas como lo has podido ver en este momento queda claro queda más claro ¿tienes alguna duda todavía? bueno ahí está estamos viendo cómo queda sobre la tabla las tablas esos cambios hay una opción que tiene que ver con la escala temporal en esta parte es una herramienta un poquito parecida a lo que se podría ver puedo decirlo de una forma sencilla lo que nos da la herramienta de Project Microsoft Project tiene una un cuadro de escala temporal y ese cuadro de escala temporal pues permite permite visualizar las distintas operaciones que yo realizo en el tiempo en el caso únicamente de tablas que tienen datos de tipo fecha yo puedo realizar estas estos cuadros de escala temporal ¿ok? para poder seleccionar cierto tipo de información vamos a hacer lo siguiente creamos una tabla dinámica nueva nos vamos a una hoja de cálculo existente aceptamos entonces esta tabla dinámica va a estar configurada de esta manera por fecha ok por fecha y lo vamos a hacer por a ver cantidad de venta cantidad de la venta entonces vamos en este momento a analizar y tenemos el botón insertar escala de tiempo insertar escala de tiempo automáticamente Excel reconoce que el dato que me va a servir para esto es netamente de tipo fecha que viene a ser el campo de acá no la fecha aceptar y tengo esto entonces si yo voy seleccionando me doy cuenta por ejemplo para meses anteriores porque en el ejemplo solamente está el segundo del tercer y cuarto trimestre para enero febrero no tengo nada pero me sale para el 2017 a partir por ejemplo de septiembre elijo acá septiembre y tengo acá los datos de septiembre tengo los datos de octubre ok los de noviembre y los de diciembre así como lo tengo por meses lo puedo tener por trimestre tercer trimestre como les decía no tengo fechas del segundo ni primer trimestre pero sí tengo el tercer y cuarto trimestre ok lo puedo ver también por días es lo que ya hemos tenido por defecto inicialmente pero lo vamos a dejar al último por mes por mes listo entonces yo puedo hacer esto de acá puedo realizar con este cuadrito o esta barrita de escala de tiempo puedo ir visualizando los resultados si yo tengo dentro de mi mis datos o mi tabla dinámica algún dato de tipo fecha entonces en el tiempo puedo ir viendo qué es lo que ocurre cada día mes trimestre o año listo muy bien vamos a crear entonces una tabla nueva vamos a datos 1 insertar tabla dinámica me voy a hoja de cálculo existente listo voy a ir a una hoja en blanco a ver para esto eliminaré cancelo esto voy a eliminar hoja 8 y voy a eliminar hoja 9 para no confundirme mucho muy bien ahora de nuevo voy a insertar una tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva en una nueva hoja de cálculo acepto ya está listo y voy a realizar esto anteriormente el excel me traía en el botón de tabla dinámica en la opción de tabla dinámica dos botones o dos opciones valga la redundancia uno era tabla dinámica y el otro era gráfico dinámico entonces cuando nosotros con la versión actual realmente ya esto viene pasando desde las versiones anteriores seleccionamos una tabla dinámica al momento mismo de insertar un gráfico cualquiera entonces se configura el gráfico como dinámico en el cual puedo hacer filtrados puedo revisar varias operaciones que son características de los gráficos dinámicos ok entonces vamos a crear vamos a crear ese gráfico dinámico si para poder realizar nuestro nuestra operación ya a ver para esto configuramos por mes en filas por ciudad en columnas y vamos a hacer una cantidad de venta muy bien tenemos entonces estos datos cuando yo estoy en el gráfico estoy en la opción insertar o podría estar también en analizar y tengo acá la opción de gráfico dinámico ok entonces me salen todas las opciones todos los formatos que yo puedo utilizar para insertar mi gráfico dinámico esto que estoy haciendo acá de gráfico dinámico es lo mismo que podría hacer acá o sea si yo inserto cualquiera de estos gráficos va a ser dinámico porque el excel va a reconocer de que estoy trabajando con una tabla dinámica como origen del gráfico si como origen del gráfico entonces también en analizar voy a gráfico dinámico también tengo la lista o listados los tipos de gráficos dinámicos por ejemplo en columnas personalmente me gusta mucho trabajar con este tipo de 3D y acepto y ahí tenemos ahí tenemos el gráfico dinámico a ver vamos a cambiar esto y vamos a ponerlo por sexo normalmente pues en este gráfico dinámico dice suma de cantidad de venta ok que es lo que estamos realizando está filtrado o puedo realizar un filtro por mes miren acá filtro por mes entonces yo puedo seleccionar para esta tabla dinámica que meses quiero que se muestren en el gráfico dinámico por ejemplo solamente estoy seleccionando enero febrero y marzo y me va a salir el gráfico mi cantidad de ventas se cayó demasiado en los dos últimos meses de acuerdo a este gráfico en los meses del gráfico ok entonces acá yo puedo aplicar este filtro puedo volver a mostrar todo listo y vamos a agregar acá sexo a la leyenda ahora si se dan cuenta en la leyenda esto de acá lo voy a mover a ver a ver muy bien en la leyenda tengo acá puedo activar y desactivar también que es lo que quiero que se muestre en el caso de sexo puedo aplicar un filtro a la leyenda mejor dicho ok así como puedo aplicar un filtro del mes listo y los cambios que yo realice sobre por ejemplo acá la suma de cantidad de ventas voy a la configuración del campo de valor y voy a hacer un recuento de la cantidad de ventas realizadas ok hasta dos ventas por mes como máximo sobre las cuales hay una cantidad etcétera los gráficos dinámicos como ustedes ven las características primordiales vienen a ser los filtrados ok sobre esto sabemos que podemos hacer una configuración del gráfico puedo hacer una configuración cambiar el tipo o el diseño del gráfico ordenar de otra manera puedo hacer un cambio o configuración de los colores puedo seleccionar también acá estilos cambiar el tipo de gráfico de repente ya no quiero trabajar con estas de barras puedo trabajar con circular y acepto sabemos que podemos agregar también datos si agregar el tipo de datos y hacer configuración del tipo de datos que quiero que se muestre acá que puede ser porcentual puede ser numérico le puedo agregar otros datos más si algunas configuraciones más repito esto de acá me permite hacer un filtrado ahora dependiendo del tipo también dependiendo del tipo de gráfico los filtrados están activos o inactivos o puedo ir agregando elementos al gráfico dependiendo de lo que yo desee realizar por ejemplo el título del gráfico si puedo agregar de repente otro elemento etiquetas de datos leyendas etc que es para el gráfico dinámico de la cara dinámica esto muy bien esto de acá son los contenidos que estamos viendo entonces por ahora para estamos viendo por ahora para nuestro seminario definitivamente dentro de esto de acá si bien es cierto nosotros estamos realizando esto es gráfico podemos también cambiar lo que normalmente aparece de forma predeterminada como operaciones de los campos del gráfico por ejemplo sobre este sobre esto que he realizado sobre esto que he realizado a ver vamos a ver un par de cositas ya voy a cambiar la suma de la cantidad de vendida y voy a agregar el cupo ok para el cupo puedo tener esto de acá si me voy a analizar y en campo calculado si en el caso de cupo puedo hacer esto en el caso de cupo puedo hacer esto a ver vamos a ver que es lo que deseo realizar voy a explicar antes de trabajarlo de repente tengo acá estos datos ok y yo quiero que sobre esta sobre esta tabla sobre esto de acá haya un incremento en el cupo del 2% un incremento del 2% si un incremento del 2% entonces entonces que es lo que tendría que hacer vamos a realizar lo siguiente vamos a analizar si campos elementos y conjuntos campo calculado y le voy a agregar un nuevo campo ese campo se va a llamar 2% de aumento 2% de aumento ¿cómo va a ser la fórmula de esto? va a ser de aumento sobre el cupo ya de aumento sobre el cupo aumento cupo entonces pongo acá insertar hago clic en cupo insertar campo sabemos que necesitamos utilizar el signo igual insertar igual y acá voy a multiplicar por 2% eso vendría a ser el 2% del cupo a eso mismo tendría que sumarle el cupo entonces tengo el cupo más su 2% ¿si? entonces aceptamos y sale de esta manera yo le estoy sumando acá al cupo su 2% estoy aumentando haciendo un aumento de 2% al cupo ¿ok? así como estoy haciendo esto obviamente que puedo crear yo distintas operaciones más sobre esto puedo revisar más operaciones crear porcentajes con las fórmulas o puedo trabajar también porcentajes con las opciones que tengo acá de por ejemplo si me voy acá a configuración del campo de valor y acá tengo mostrar valores como y entonces acá del porcentaje total general de porcentaje de columnas de filas entonces podemos trabajar muchas opciones que sean de tipo estadística por ejemplo ok ahora si terminando vamos a acá y vamos a visualizar lo que hemos hecho vamos a analizar si en campos elementos y conjuntos vamos a crear lista de fórmulas entonces el excel me va a mostrar esto que viene a ser el campo que se llama 2% de aumento que ocupo me muestra cuál es la fórmula para obtener ese resultado esta es la fórmula si si yo hubiera trabajado mucho más opciones en el caso de repente de que nos lleven tablas dinámicas preestablecidas con operaciones no sabemos cuál es la fórmula qué es lo que ha realizado para poder realizar alguna modificación nosotros podemos entrar a esta opción y visualizar qué fórmula utilizaron para nosotros hacer los cambios que necesitemos y personalizar más aún los resultados ok entonces esta es otra de las opciones del gran abanico de opciones que podemos contar en tablas dinámicas listo muy bien muy bien ha sido un gusto poder compartir con ustedes hoy día espero contar con ustedes para desglosar el Excel desde cero ok termino mencionando de que todo lo que ustedes están viendo o lo que han podido ver hoy día en las tablas dinámicas lo vamos a poder hacer manipulando fórmulas y funciones que me den los mismos resultados ok en el caso es como hacer una base totalmente matemática para poder obtener procesamientos más poderosos porque por ejemplo en el caso mío yo he podido hacer este cambio de la fórmula porque conozco de cómo se trabajan las referencias pero cuando no se conoce qué es lo que estoy haciendo puede ser automático pero llevamos un punto en el que no podemos avanzar porque justamente no hay un conocimiento básico estaré gustoso de poder contar con ustedes en la capacitación completa del curso de Excel que tengan un buen fin de semana bueno hasta hoy